hola 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 mis queridos caminantes hoy os traigo uno de los famosos mazos de de que o bonoblú mil sólo azul esto es que tanto odia la gente últimamente pero bueno también hay que jugarlos y conocerlos vamos a ver qué llevamos para bloquear el enemigo para de que arlo molerlo que van ahora descartar cartes descartar pero bueno han traducido mil por moler y moler pues ha quedado es más más corto que descartar el coste 1 cuando aprendí sobrepasada 12 cuando entra en el campo de batalla muele dos cartas y adivinamos dos cuatro saltavientos tritón 11 cada vez que hace daño de combate un jugador de que muele una carta cuatro cangrejos de las ruinas siempre con una tierra en el campo de batalla demolemos al contrario tres cartas cuatro guardas secretos tritón que como conjuro muele cuatro cartas y como criatura es un 0 4 4 para robar cartas te coste 2 4 con folias enloquecedoras te quedamos ocho cartas si lo hacemos con estíbulo le molemos la mitad de las cartas 4 dentro de la turbulencia que regreso una carta a la mano del contrario para defendernos un poquito 4 tutelaje de teferi que ya sabéis cada vez que robamos carta molemos dos cartas del contrario esto va bien si tenemos el optar todavía sin usar luego tenemos ya de coste 7 4 adentrarse en las fábulas qué bueno de coste 7 realmente no porque si el contrario tiene sitio más cartas en cementerio nos cuesta tres semanas menos o sea 4 y robamos cuatro cartas si tenemos algún tutelaje de teferi nos da la victoria fácilmente si tenemos cuatro tutelajes de teferi robamos cuatro cartas por tres por cuatro 16 cartas que le dejamos al contrario de golpe luego islitas y él y un banquilleto banquillito muy bien pues visto vamos a jugar a jugar esto ya sé que es mazo que al contrario le fastidia mucho jugar contra nosotros pero también depende de la suerte a ver que de que sacas de mano porque si no mira los tutelajes de teferi y un cangrejo de ruinas buena mano nos falta maná pero bueno ya saldrá conservamos está bien porque empezamos desde el principio subimos isla el cangrejo para de que arle para morarle en tres cartitas a la siguiente 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 turno si él no nos mata el cangrejo de las ruinas claro porque en este momento él ya sabe de que lo estamos jugando de que para lo jugamos bueno subimos isla seguimos aprendiz tenemos cartitas más que nos viene a ver tenemos un van a más sacaremos teferi lo que teferi nos pedirá que quitemos una carta sin ataques yo creo que más maná nos hace falta no vamos a quitar la cacofonía no usamos el optar ahora porque teferi nos pedirá que quitemos una carta sin ataques finalizar turno si sacamos tutelajes de teferi quita una carta pues un optar es una buena carta para quitar pasar a bloquear dos puntitos de daño que nos va a hacer mi turno mi turno subo isla tres cartitas que le molemos tutelaje de teferi nos entra otro tutelaje de teferi pues quitamos un optar quizá deberíamos necesitamos más maná atacamos con el aprendiz solo por molestar vamos a ver vándaloada bueno bueno es cuestión de que nos de tiempo a nosotros a adiciar de todo lo que él tiene antes de que los cumple no tenemos nada que nos proteja como podéis ver Muy bien, isla Pues subimos isla Venga, tres cartitas más que se le van Tutelaje de Teferi Robamos carta Descartamos optar Desde que amos otras dos cartitas Y otras dos más Pues lo mismo, aprendiz No sirve de mucho, pero bueno, le toca a las narices Lo pone nervioso Pero lo otro, todo lo que tiene son voladoras Muy bien, nos deja nueve Le quitamos cuatro cartitas Antes de nada Tutelaje de Teferi Bueno, descartamos cualquiera Cualquiera de estas islas Subimos isla ¿Cómo estamos? Él tiene quince Le vamos a soltar Cuatro Por tres doce Más Tres quince Si no nos pega de nueve En teoría ganamos Si no nos pega de nueve Opta Tres, cuatro, cinco, seis, siete Claro que ha tenido que robar una Está en catorce Está en ocho Ocho de ataque de momento Suerte que no tiene demasiado mano Bueno, ahora ya sé Roba Nos ha ganado Por uno Lástima Lástima porque el siguiente Le matábamos Por un pelo Por un pelillo Bueno Pues jugaremos otra partida Ya no teníamos la punta de los dedos Eso nos ha escapado Bueno, es lo que pasa con estos mazos Jugar Jugar Venga a ver Contrario Oponente Perturar que haya bebido un poco Pero es que Se me reseca la boca Piotr man Muy bien Bueno Pues con esto jugaremos Más vale pajarón malo que ciento volando Le podemos quitar dieciséis cartas solo con esto Isla Son los asaltamientos Templo del padecimiento Bueno Nos la mata Que le haremos Su weasla Toma Un poquito de cacofonía Solo para que pierda cartas Transformas como no nos entre algo que de que sistemáticamente mal vamos Porque además es que es mono verde Puf Este dentro de un momento empieza a echarnos Bicharracos gordos Vamos a ver si se los quitamos Cangrejo en ruinas Isla Le quitamos tres cartas Cacofonía Otras ocho cartas Ahora sacar al bicharraco ese El carroñero Que se alimenta de De sus muertos Subimos isla Vamos a adentrarnos en las fábulas A ver que nos viene de serie Nada bueno Sí, sí, mucho isla pero Mucho maná Lo va a mutar Vale Porque dentro de turbulencia Se lo quito Gano tiempo Aunque me pegue de seis No, no No voy a gastar Mi Mi Cangrejo Bueno Subo tutelaje No sé si es mejor esto Descaldo una carta Al asaltavientos No me quedan dos Dos manás Vale, perfecto Porque ahora Dentro de la turbulencia Regreso este a su mano Y que lo vuelvo a montar todo si quiere Vale Sin ataques Porque como voy a atacar con un 0-3 ¿Cómo vamos? 43 18 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Que esto suena A que Igual No saca nada especial Sacamos isla Le quitamos tres cartitas más Le devolvemos el gran cuerno Espera, lo hago con estímulo, un momento Con estímulo y robo carta ¿Qué falta? Nos hace cartas Ah, la ha tapado Con lo cual no me ha dado el estímulo La cartita robada Mal, mal Bueno, nos pega de tres El robacarta Horda de escutos Ni más ni menos Con lo que tiene y montado Bueno Vamos a hacer nuestras cuentas Tiene diez Bueno, yo creo que ya está, ¿no? Le quitamos tres, está siete Más cuatro por ocho de aquí Taca, 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 taca Cuatro por ocho Como nos dejé la horda de escutos Reproducirse con 6, 6, 6 Bueno Pero esta vez sí que hemos ganado Muy bien Vale, pues ya habéis visto el mazo de dequeo De dequeo De descarte Acordaos de suscribiros Por favor, por favor, por favor Por favor Por favor Darle al like Dejar nuestros comentarios Y nos vemos en el próximo vídeo Venga, chao